Es un gusto para mí aquí en Ideas de Negocios, quienes nos escuchan por el podcast, quienes nos están viendo aquí en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Gracias por estar acompañándonos. Pónganos un mensaje, pónganos el número uno para saludarlos porque veo varias personas conectadas en las distintas redes y aprovecho para presentarles a Leticia Robles. Ella es parte del equipo directivo de la empresa Confío. Hoy vamos a hablar de pymes, hoy vamos a hablar del impulso a este sector y sobre todo saber también un poco más cómo es el modelo de negocio de Confío, quién es Confío, qué es lo que hacen. Y bueno, saludo con muchísimo gusto a Leticia. ¿Cómo estamos Leticia? No sé si me escuchas bien. Muy buenas tardes. Sí, te escucho perfecto. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias Miguel Ángel. Hombre, gracias a ti por darnos un parte de tu tiempo, Leti. Pues comenzar preguntando si es posible. Yo sé que ustedes como en el tema financiero, al hablar de números, a veces se complican, pero de manera sencilla, quién es Confío, qué hace, cuándo se funda, cómo participa, cuál es su modelo de negocio. ¿Nos podrías dar un resumen, por favor? Sí, claro, encantada de platicarte. Mira, Confío nace en el 2013 y otorga su primer crédito en el 2014 y creo muy ad hoc estar aquí en un programa en donde tú hablas de pymes y donde tienes ese enfoque, porque es el mismo enfoque que nosotros tenemos en Confío. En Confío lo que queremos es brindarles soluciones a nuestros empresarios y empresarias en México, soluciones financieras, es decir, usando la tecnología, usando datos, usando todo lo que ya está, gracias a la modernidad, a la inteligencia artificial, a lo que la tecnología ofrece, podemos darle soluciones a las pymes que incluyen créditos, que incluye una tarjeta de crédito empresarial, que incluye, por ejemplo, un sistema de administración de su negocio, que puede traer en la computadora o en su app, incluye también muchas sorpresas, este año vamos a salir con nuevos productos y también nos interesa mucho subir los, el desarrollo, los skills de negocio, las habilidades de nuestras pymes. Entonces en Confío lo que queremos es que nos vean como una solución integral en donde a lo mejor en un principio nos vieron como un, un, alguien que presta de manera digital, pero al, al, al ir avanzando en estos, en estos años del 2014 hacia acá, los productos se han enfocado en, en solucionarle la vida a la pymes, es decir, no solo créditos, sino también solucionarle su vida diaria de administración, de, de, de administración financiera de, de su empresa. Excelente, muchas gracias, nos das puntos clave y creo que muy claros, tarjeta de crédito empresarial, hay soluciones integrales para aumentar las habilidades, las competencias de las personas que están y subir el desarrollo, crédito, sobre todo nos mencionabas al inicio, entonces yo ya veo ahí algunos productos, creo que antes de comenzar ya con un poquito abundar en todos estos productos, me gustaría preguntarte, ¿cómo están en términos de competencia en el sector? Es decir, aquí un tema siempre que hablamos con financiera, son las tasas, ¿qué tan caro, qué tan barato es su crédito? ¿Cómo lo comparan con otros? Sé que a veces el rango, los plazos influyen mucho, el riesgo que pueda tener el, el, la persona o la empresa que solicita un crédito, pero ¿qué me puedes decir con respecto a eso? ¿Cuál es la visión de Confi? Mira, este, esto es algo súper interesante y qué bueno que lo sacaste al tema, nosotros estamos en, en un nicho no, no de base, es decir, en un nicho de, de pymes, ¿verdad? Todos nuestros negocios son formales, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros analizamos usando data, data tradicional y datos no tradicionales, la capacidad de pago de la pyme, la voluntad de pago y también asignamos un riesgo, es decir, el crédito no va a ser el mismo el que me den a mí que el que te den a ti, tampoco la tasa, ni el monto ni la tasa, entonces nosotros, nuestro algoritmo, lo que hace es, este, hacer, es, es una valoración, es una valoración, una valoración única. Yo los invitaría a que se metan al funnel a Confio MX, ahí lo pueden hacer, no, no se van a tardar ni 10 minutos, se van a tardar menos de 10 minutos y ahí les podemos hacer una oferta de crédito personalizada, o sea, es decir, en base a la, a lo que ha transaccionado esta empresa, a, a, a su historia, a su futuro, a, a, cómo va a los otros créditos que ha tenido, son más de 52 capas que evaluamos y ahí se les hace una oferta, una oferta de crédito. ¿Qué, qué te puedo decir? No me gustaría, y a mí esto, yo creo que es una formación de finanzas básica, dejar al público con un número en su cabeza, porque en el momento en que dejas a la gente con un número en su cabeza, es muy difícil moverlo. Entonces, a mí me gusta, yo los invito a que hagan el funnel y ahí mismo se les va a hacer la evaluación y se arroja la tasa y el plazo y la cantidad de crédito. Te lo pregunto de otra forma entonces, Leti, ¿en qué rangos están sus tasas? Fíjate que yo creo que son tasas bien competitivas, todos nuestros créditos son créditos sin garantía, hasta ahorita, o sea, obviamente la tarjeta y los créditos de capital de trabajo también, y están en 30 medios, entonces es un crédito muy competitivo para un crédito sin garantía. Digamos, comparándolo con algunas otras tasas que están como en 60%, ustedes andan como en, si entiendo bien, con 30 medios, me dices alrededor del 30%, en promedio. Con 30 medios, sí, 30 medios, o sea, puede ser, pero depende, es un rango, ¿verdad? Eso lo entendemos muy bien. Ahora, en tu oferta de valor, Leticia Robles, me gustaría, ¿qué es lo diferente de Confio? Si bien tiene una solución integral, al tener toda esta oferta en cuanto a fintech, empresas, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál es la propuesta de valor que ustedes tendrían? Pues bueno, nuestra propuesta de valor, una es la simplicidad, o sea, es un producto súper simple, de veras los invito a que hagan el funnel, la simplicidad y ser útiles, o sea, es decir, nosotros creemos que no tienes que ir 17 veces a un lugar, a un establecimiento financiero, bancario, para poder tener acceso a un servicio o a crédito. Entonces, lo que queremos es estar siempre conectados y ofrecer soluciones rápidas, simples, y que les ayuden a crecer. Esa es la oferta de valor, o sea, tomamos en cuenta tanto su historial como su potencial para evaluarlos y poderles hacer una oferta que sea ad hoc a cómo se están desarrollando. Es decir, creemos que la tecnología genera, nos acercamos más a lo que necesita la PyME que un modelo paramétrico como los de antes, ¿verdad? Excelente. Permíteme, Leti, saludar, porque hay varias gente saludándote. Alex Durán, gracias, mi estimado Alex, saludos. Mariel, dice, justo lo que se menciona, eso también es parte de la digitalización de las empresas, tener soluciones de ese tipo. Gracias, Mariel Josefina, dice, saludos. Salma Flores, Diana Villegas de Estafeta, también nos manda saludos. Marta Claudia, Gaby Medina, Daniela Cuso. Pues muchas gracias a quienes están conectados. ¿Qué les parece esta opción? Confío. Y ahora, pues justo en esta palabra que me interesa tanto, ¿cómo confiar en esta opción? ¿Cuántas personas ustedes han, o empresas han beneficiado hasta el momento? ¿De cuánto son el rango que podemos acceder las pequeñas empresas y medianas para estos créditos? ¿Cuáles son los plazos? Un poco el panorama general sobre estos créditos. Pues mira, este, los créditos son desde 50 mil pesos hasta 2 millones de pesos sin garantía y los plazos, este, son hasta 18 meses y la tarjeta, pues es una línea de crédito revolvente, ¿verdad? Que también puede ser en los mismos rangos, puede ser en los mismos rangos, exactamente. Y pues sí, digo, han sido muchísimos clientes beneficiados, este, no tengo ahorita el número preciso, pero sí son cientos de miles, o sea, muchos clientes. Perfecto, entonces, es cuestión de minutos que uno se mete, ¿me puedes compartir cuál es tu página web, Leti? Sí, claro que sí, confío.mx. Confío con cada kilo, confío.mx. Ahí nos metemos y entonces es cuestión de minutos para qué requisitos y también sobre, pues, qué nos recomiendas, qué tipo de proyectos, para qué tipo de fines, recomiendas tú que se utilice este dinero, ¿no? Bueno, este, la primera pregunta fue, ¿qué tipo de requisitos? Bueno, pues, la primera pregunta yo la respondería, tienen que tener a la mano, si son persona física, alguna tarjeta de crédito o algo que pueda darnos, o sea, es decir, si checamos su nombre, necesitamos algún crédito anterior para checar su buró, necesitamos también su RFC, eso es, y si es persona moral, este, también, lo mismo. De entrada, eso es lo que se necesita para hacer una evaluación. Perfecto. Y la segunda pregunta era, ¿para qué? Sí, ¿dónde nos recomiendas? Para que podamos pagar, digamos, y que las empresas, pues, puedan utilizar ese dinero, ¿dónde recomiendas o para qué solicitan normalmente este tipo de crédito a sus clientes? Bueno, este, ahí siempre la respuesta es depende, ¿verdad? Pero depende el giro, depende de la oportunidad que se presenta, y es depende en lo que lo vas a usar, pero la mayoría de nuestros clientes es comercio y servicios, o sea, es decir, muchos lo compran para algún inventario que necesitan, hay diversos usos y sí creo que la muestra que tenemos de Pymes representa a todas las empresas en México, entonces tenemos desde comercio al por mayor, comercio al por mayor, por menor, tenemos agricultura, tenemos restaurantes, tenemos farmacias, tenemos todo tipo de clientes, realmente, este, somos muy abiertos, o sea, somos muy abiertos a los giros. Excelente, me parece que es una excelente opción, ahora, me gustaría tocar este tema de las capacidades, ¿cómo preparan, cómo ayudan a las empresas? Me dijiste servicios integrales, ¿de qué se tratan todos estos servicios? Mira, bueno, ahorita que bueno, ya, este, pasando un poquito a los otros servicios que ofrece servicios, confío, tenemos un ERP, que es un servicio de administración de sus facturas, de sus pagos, de saldos, de proveedores, clientes, todo, es un ERP, pero es un ERP también muy amigable, con un idioma y con una interacción que sé que les va a encantar, entonces también lo van a encontrar ahí en la página, esa es una nueva adquisición de confío, se llama gestionics, y tenemos también Aula Morada, yo les recomiendo que nos sigan en redes, en todas las redes de Facebook, ahí en la página, en Instagram, y van a ver cómo nosotros hacemos cursos, este, tratamos sobre todo de subir las habilidades digitales, van a ver muchos cursos de cómo vender en redes, cómo usar WhatsApp en tu negocio, son muchos cursos que tienen que ver, no sólo con habilidades financieras, también hablamos de cómo debo de pagar impuestos, pero mucho enfocado a habilidades digitales, ahorita que todos, creo que COVID, pues nos vino a caer para transformar los negocios y poder encontrar otros canales para atraer clientes, para cobrar, para, para tener, para estar más cerca de los clientes, entonces Aula Morada, se los recomiendo mucho que nos sigan en redes, y cada vez estamos poniendo, subiendo más contenido, también en YouTube se queda grabado todo. Excelente, Aula Morada, es, entonces, perdón, ahí ya me perdió un poquito, tomé nota de todo, pero la Aula Morada, ¿es alguna página de internet específica o ese es su mismo sitio? También lo encuentra en la página de Confío, es que el color de Confío es el morado, entonces, por eso Aula Morada. Excelente, muy bien, entonces, cursos, cómo vender habilidades financieras, este servicio de administración que le llamas ERP, para facturar pagos, ¿esto tiene algún costo? Es más bien, si yo voy a Confío, ¿puedo formar parte de esto? Sí, tiene un costo la plataforma, todo, toda la información viene en la página, toda la información viene ahí, hay diferentes paquetes, y todo lo van a encontrar súper accesible. Muy bien. Sí, gestión. Perfecto. Sobre la ley FinTech, ¿ustedes participaron de estas autorizaciones? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al mercado mexicano? ¿Cómo estás viendo el tema de la pandemia en general como empresa? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, primero que nada, me encanta que México sea un país que está participando en, tanto en la ley FinTech, como sentando las bases para Open Banking, Banca Abierta, Open Finance, este, hay diferentes formas de llamarlo, lo creo súper benéfico para el usuario. Nosotros, aunque somos una FinTech, somos una empresa de finanzas tecnológicas, en este momento, pues usamos tecnología, usamos datos, usamos inteligencia artificial, este, estamos, vivimos en la nube, nosotros no caemos en la ley FinTech, o sea, es decir, ahorita la ley FinTech, le pusieron FinTech, pero hace pagos, hace crowdfunding y regula también el intercambio de criptomonedas, ¿verdad? Y la venta, más bien dicho. Entonces, digo, me encanta que haya salido la ley, qué bueno, nosotros ahorita no caemos en esa figura, pero lo vemos con muy buenos ojos, o sea, es algo que muy bueno y que haya competencia también, entre más competencia exista en este país, el beneficiado, el beneficiario, beneficiado va a ser el usuario, el cliente, nuestros empresarios, entonces, pues encantados de que haya más formas de hacer pagos, más plataformas que he visto ahí en la ley FinTech, que hay plataformas inmobiliarias muy interesantes, que hay muchos tipos de plataformas que la verdad me parece excelente, excelentísimo. Muy bien. ¿Y tu perspectiva sobre la pandemia y el mercado mexicano? Mi perspectiva de la pandemia y el mercado mexicano, este, pues bueno, mira, yo creo que que no podemos hablar como un todo, o sea, es decir, la economía mexicana o el mercado mexicano no se va a comportar todo de igual manera, no podemos hablar de manera unitaria, va a haber sectores que se van a recuperar mucho más rápido que otros y van a haber sectores que van a resultar ganadores y al contrario, va a haber sectores que van a recuperarse de manera más lenta, ¿verdad? Entonces yo aquí sí creo que todos debemos estar muy atentos, ¿verdad? Para dónde tenemos que movernos o para dónde tenemos que pivotear, cambiar, acoplarnos, para hacer de esos sectores con una recuperación más alta. Y esto no solo es de la economía mexicana, esto va a ser así a nivel mundial y a nivel país, va a haber países que se van a recuperar más rápido que otros, va a haber otros que se tarden más. Entonces yo creo que la labor de cualquier emprendedor es ver dónde está, para dónde va la ola para arriba y tratar de subirnos. Excelente, pues muchísimas gracias Leticia Robles, que es directora de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio en Confío. Gracias por darnos esta plática, esta entrevista con una opción en el mercado, ya nos dabas, bueno, las características, ya nos dabas la página, la repito, confío.mx, pues ha sido un placer Leticia esta plática y te esperamos pronto por aquí en Ideas de Negocios. Que tengas buen día. Sí, gracias Miguel Ángel. Yo les recomiendo mucho que también en marzo estén pendientes de todo lo que vamos a hacer en Aula Morada, que vamos a tratar de festejar a nuestras emprendedoras. Excelente, por el Día de la Mujer, me imagino el 8 de marzo, muy bien, pues ahí nos metemos con fío.mx, ahí podemos ver Aula Morada, toda esta educación también financiera y bueno, Leticia, muy buenas tardes, buen miércoles. Bye. Hasta luego.